El 80% del sistema inmune está en el intestino. Por eso, cuida a tu familia con los probióticos de Enterogermina. Su triple acción estimula las defensas, restaura la flora y protege contra bacterias malas. Pancitas felices con... Enterogermina. Prueba el nuevo Enterogermina para adultos. Su triple acción estimula las defensas, restaura la flora y protege contra bacterias malas. Enterogermina. Enterogermina.